Hey mis amigos de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Uruguay se despió de la Copa del Mundo, pero su historia no finalizó en el campo de juego. La FIFA anunció este lunes la apertura de expedientes disciplinarios contra la Asociación Uruguaya de Fútbol y a cuatro jugadores de la escuadra Charrua, José Magiménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Diego Godín. Por los incidentes al final del partido contra Ghana en el Mundial de Qatar 2022. El pasado viernes Uruguay se impuso 2 por 0 a Ghana, pero este triunfo no evitó su adiós del torneo en la fase de grupos. Al final del encuentro varios jugadores celestes protagonizaron protestas contra los responsables del arbitraje. Eso generó que el Comité Disciplinario de la FIFA tome medidas disciplinarias. El Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto expedientes contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por Potenciales, violaciones de los artículos 11, comportamiento ofensivo y violaciones de los principales del juego limpio. 12, mala conducta de jugadores irresponsables y la número 13, discriminación del Código Disciplinario de la FIFA en relación a incidentes durante el partido entre Ghana y Uruguay de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que tuvo lugar el 2 de diciembre, explicó el ente mundial. El comunicado añadió que se abrieron expedientes separados contra los jugadores uruguayos José María Jiménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín por Potenciales, violaciones de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación de los incidentes que ocurrieron en el final de dicho partido. Y tu carnal opina en la cajita de los comentarios. ¿Qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.